Los principales partidos que se desarrollaron en el circuito tenis del Salado La sede del complejo Top Tenis Se están jugando tres categorías Más 45, Intermedia y Tercera Vamos con algunos de los encuentros Poiseibu de Navarro Le ganó al jugador de Matei de Lobos 6061 Oscar Donati, representante de General Las Heras Se impuso 6-4, 6-2 ante Torchoyne de Roque Pérez Este partido correspondió a la categoría Más 45 En tanto que en Intermedia Tenka de Navarro se impuso 7-5, 7-5 ante Martínez Randonea Buena victoria de Tenka Genovecio derrotó a Marcos Cruz Tenista de Lobos 7-5, 3-0 Y el abandono del jugador de Lobos En Tercera División Bresciano se impuso 6-1, 6-2 ante Salvatierra Este último es el número 2 de la categoría tercera E Iñaki Arregui Venció al jugador Epicone El 1 que tiene el ranking de esta división Triunfo para el Erense 7-5 4-6 Y 10-8 Este fin de semana continúa la actividad en el complejo Top Tenis Y seguramente vamos a estar la próxima semana con mucha más información ¡Gracias!